Muy buenas tardes para todos ustedes. Saludos Eduen, saludos íberos y saludos granadinos. Estoy en la ciudad de la Alhambra, en Granada, en uno de los sitios más tranquilos, el paseo del salón. En otro tiempo paseaban por aquí los niños, jugaban, había música aquí en ese kiosco octogonal. Hoy paseaban las gentes tranquilamente hace 100 años más o menos y un poquito menos, 80, 50. Y hoy lamentablemente la gente ha quedado atrapada en la zona que hay más arriba, que es en la zona del centro, llena de tiendas, de escaparates y de todo tipo de divertimentos, de atracciones baratas, creadas por la galería para manipular la forma de vida de los seres humanos. Yo me he ido, fíjense que bosque tan bonito, yo me he ido a, estos son cedros, perdonen que si no se me olvidará, estos árboles tan altos son cedros, son cedros enormes. Qué maravilla. Bueno, me he ido a honrar un lugar que descubrí ayer, bueno, me lo dijo Dios Todopoderoso, aquí nadie descubre nada, si no es porque Dios Todopoderoso nos inspira, y que es precisamente donde está la patrona, nunca mejor dicho lo de patrona porque está impuesta por PAH, debería ser la madrina de Granada, que es la Virgen de las Angustias. Un nombre que a mí siempre me ha dado repelús, solo el nombrarlo, una barbaridad que a una niña se le puede llamar angustias o dolores, eso es algo que no he entendido nunca desde pequeñito, pero bueno, aquí lo impusieron, como he podido certificar en mis investigaciones, y la clave está en que originalmente ese lugar, en el año 1520 aproximadamente, había una ermita de Santa Úrsula y Santa Susana, imagínense, Santa Úrsula ya sabemos que es Fleuronte, por lo tanto hasta recién llegados los reyes católicos, porque tomaron Granada en 1492 y estoy hablando de 1520, había una ermita dedicada a Fleuronte, lo que quiere decir, o sea, Santa Úrsula que es Fleuronte, lo que esto quiere decir, este dato, es que realmente Fleuronte, como hemos dicho, y hemos intuido y estamos certificando, era honrada en todo el reino de Aragón, en todas las tierras, en los reinos Bere, por la proeza que hizo tan grandiosa de luchar hasta la muerte contra los payos, siendo la nieta de Alejandro Marcos. Entonces, he venido a honrar el lugar, pero me he encontrado que hoy está cerrado, a lo mejor por la tarde no abren, siempre que paso suele estar abierto, porque no es dentro de la iglesia, sino que es al ladito. Entonces me he ido caminando hacia arriba, y de pronto veo que bajan una señora y un señor con un carrito lleno de flores, y he observado que esa flor yo la conocía, y les pregunto, oiga, ¿esas flores que iban son nardos? Y me responde, sí, son nardos de aquí, de Granada, de La Vega. Digo, ¡ah, qué bonito! Y miren por dónde, ha sido una señal increíble, Dios Todopoderoso, se las estoy mostrando, el ramito que he cogido de nardos, de cinco varitas, lástima que el olor no les pueda llegar, yo creo que deberían hacer las próximas 6G o 7G, o como le llamen, podría transmitir, aparte de la visión, el olor, porque es que es una maravilla, el olor que tienen estas florecitas maravillosas, llamadas nardos. Bueno, la flor de nardo yo la conocí en un tema familiar muy íntimo, y también fue una señal grandiosa. Y esta vez, como yo iba a honrar a Fleuronte, pues enseguida he sentido que tenía que adquirir nardos, digo, he ido detrás del señor y de la señora, y le he cogido un ramito, que se lo voy a regalar a mi madre ahora cuando la vea, pero, claro, la señal ha sido muy grande, digo, nardo es una flor muy especial, solo crece ahora en verano, prácticamente, y tiene una limitación bastante grande de vigencia a lo largo del año. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, Bernardo es un nombre que dice, que también siempre lo he tenido yo ahí, como diciendo, bueno, Bernardo, y me he puesto a buscar, y busco nardo, 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 y bueno, la máquina dice que viene de tantos sitios, y al final dice, no, pero viene de lardo, no sé si era sánscrito o hebreo, no me acuerdo, lardo, en vez de nar, sería lar. Y lardo, lar es hogar, do es poder, el poder establecido, y ber es de los bere, por lo tanto, lo que certifica este hecho cósmico, este encuentro que yo he tenido con el nardo, aquí en Granada, para honrar, honrando a Fleuronte, y que yo haya encontrado esa gente, que justo bajaban para ponerse a vender, ha sido increíble, ¿no? Y la señal es que el nardo, que nos lo vende la galería como si fuera la flor de los muertos, es todo lo contrario, señoras y señores, el nardo es la flor de la vida, es la flor del hogar, es la blancura maravillosa de las mujeres bere, es la blancura, el amor, la dulzura, la delicadeza, el cariño infinito de esas mujeres, y se ve reflejada con esta plantita, siempre maravillosamente blanca, y con un aroma extraordinario. Así que esto ha sido una señal grande, estoy grabando el vídeo, pero de inmediato, para todos ustedes, y nada, les recomiendo que ahora que es la época, pues pongan nardos en sus hogares, sobre todo todas las señoras, huélanlo, sientan, e inspírense de ese aroma, porque ese aroma, seguro, estoy absolutamente seguro, así lo siento, era muy parecido al aroma que desprendía nuestra queridísima Maestatu cuando bajó a esta tierra. Y con ella, todas sus descendientes, el aroma del nardo, la flor del hogar, la flor de la vida, nos han engañado con tantas cosas, la flor de los vere, como el propio nombre Bernardo, nos está indicando. Así que, muchas gracias, voy a seguir mi camino, paseando por aquí un poquito, y luego ya, tendré que venir mañana, u otro día a honrar, el lugar exacto de, donde estaba la ermita de Santa Úrsula, pero sí he honrado la fuentecita que está al lado de las granadas y lanzado dos piedras del mar de Alborán, una para Fleuronte o Úrsula y otro, y otra piedecita, como es lógico, para María, que es la abuelita de todos nosotros, incluida la abuelita de Fleuronte. Saboreen el nardo, observen lo que belleza, qué fragancia, qué maravilla, y disfrútenlo. Gora, Iberia. Sorionac.